Una canción más Una canción más Fresca y perfumada Al amanecer Porque así eres tú Una canción más que quiero oír Una canción más que me hable de ti La máxima creación que se puede escribir Porque así eres tú Como una canción Fresca y perfumada Al amanecer Porque así eres tú Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!